Buenas tardes, aquí andamos, llegando ahora sí a la casa que dejamos aquí. Aquí andamos, ya pusieron el... Este fierro, pues este, este, ¿sabes? Y mira, y aquí está la... aquí está allá. Y aquí está todo. Toda la información ahí. Si te llaman mucha gente y te molestan, tú ya sabes ignorar a los que molestan, bloquear a los que no, tú sabes, bueno, porque ya ves como la gente te van a mandar decir muchas cosas de uno, cosas malas y todo, ignorar todo. Entonces aquí ya está esto, ya vamos a dejar el candado, ¿verdad? Sí, en el... Para que solamente los puros agentes, para dejar el acceso. Los puros agentes tienen acceso aquí, ¿ah? Ok, aquí ya, se llama Supra. Sí, la voy a poner aquí en la puerta y la voy a activar solo para la gente. Vamos, a ver, ahí está bien, pues sí, ok. Este... No, 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 no te preocupes. Oye, está bien raro. Todavía hay luz. Yo corté la luz hace dos semanas y todavía hay luz. Entonces se corta la luz. No, y me van a estar cobrando también. No le hacen. ¿Y ya qué? Ok. Pero fíjate cómo la hacen. A ver, sabrás y vas a decir que se equivocaron, que no, que esto, que no te fijas. Te fijas, pero no la cortaron. Pásale. No, no, no. Perdón, le pides. No robes la puerta al corno, ¿no? Ya que la corta está. Sí, amor. Vamos a chequear todo. Qué bonita. Se me ha encantado. Hermosísimo. Almas, ¿sabes qué? Mándalo. No me vas a creer. Ya, no. No me vas a creer. Se me hace que me voy a comprar la casa yo solo. Ah, bueno. Ya me encantó. Está hermosísima. Haz de cuenta que me siento como el preferido del que vine a verla. No, padres. Está más bonita que como estaba antes, era nomás. Bien blanca, bien bonita, la cocina, todo. Se me hace. Se me hace que voy a comprar esta casa. Me la compro. ¿Cuánto quieres por ahí, José Torres? Pues, me dan ganas de dejarte la barata por ser a ti. No, es que es un caso como... Me deja hasta bien hermosa. Se me ha venido muy bonita. Ya la estoy, ya la estoy, no machi. Mira nomás que chumbrada. Mira todo. Mi mi pesita es bonito. ¿Para comprarlo se cortó? Yo corté todo. No, mamá, para que veas, te lo juro. Pues esos son así, son así, están cobrando. Están cobrando. Vamos a decirlo. Pero cuando les hable a mí, va a ver lo que les voy a decir. Vamos a ver, es por corte el gas. Corté la luz, corté el gas, corté todo. El agua no, ¿verdad? Mira, mira, ¿verdad? No, no, no. ¿O sea? Sí. Ya está suciente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nada más viene a la hora de secar la gente a ponerlo de... Ok, ya ves, ya ves. Ya ves lo que voy a dejar de ese chaval. ¿Cuánto? ¿Cómo estás lo que? Lo que se fue nomás sonado que les vamos a dejar y la gente todavía se quedó. ¿Por ahí en qué caso? Mira, hay un bonito. A ver, vamos a ver cómo quedó ya la madera. A ver si se secó o va. Qué bueno que hay luz. ¿Cuál le hace? Pero oye, les dije que la corté. Te lo juro, por lo que más quiera, que les hablé para cortarla. Y les dije que ya la cortaron. Por Dios, te lo juro. ¿Por qué no la cortan? Pues porque están ganando todavía más. ¿Por qué no se la llevaron? Ah, no, 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 vamos, me lo voy a llevar ya sé, me muevo. ¿Por qué no se la vas a llevar? Te muevo de todo, ahí está, ahí. A ver, a ver. ¿Tú me ha ido a la corte de la madera? ¿Tú me han dado a la corte? No, no, no se han retratado. A ver, te cuente, si le echamos el líquido que yo tengo para que la madera va a quedar limpecito. No ocupamos este Mira, esto ¿Qué onda con esas botas? Como que chorreó algo Y ya no trapearon, ¿sí me entiendes? Cuando llevaba esa vida Ajá, parece Como que chorreó algo Que le caía el botellano, ¿sí? Te voy a tardar Fíjate 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 Ya está Esta rueda Fíjate Fíjate Mira Mira ya Mira, fíjate Ahora guarda la limpiar de aquí Ya no está Ya no está Mira, mira hasta con el dedo Se la quito Mira Mira hasta con el dedo Fíjate Mira La mancha La mancha que estaba aquí Todas estas manchas Mira Les faltó trapear ese No lo maltrataron Y les ofrezco una disculpa Si yo Dije eso Pero es que si se me gana Y no se sabe Y ella no todo lo terminaba Decir que esto era No Mira 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 Se quita mal Mira Hasta con el dedo O sea con poquita agua Que le he hecho esto Mira Se quita ya Como que fue Un Como que se les manchó O no lo secaron bien No sé Pero bueno Ahí está Ahí está La prueba Acá también está También está Pero mira Son gotitas Son Son Como gotas Que esto se quita bien fácil Así nada Que van a atropellar Así Creo ¿Esta puerta siempre se estupraba o se abriendo? Se me quebró Me bañé Y no la muevas ¿Por qué? Vamos a ver Sí, quiero estar segura Me estaba bañando Y que alguien Que está pasando Y se oye así Porque tiene vibros En cuanto pasó eso Que explota Me tomó en la cara Todos los vibros Me corté Por todos lados Sí, pero Gracias a Dios No me pasó No pasó grave Pero imagínate Le mandamos un abrazo A todos Aquí andamos Pues echándole Una vista aquí A la presidencia La venta Está hermosa Planeta Se va a rayar Se va a rayar No, neta Te voy a desgrado Neta, neta, neta Quiero regresarme Para acá Te lo juro Quiero regresarme Les recordamos Que nos ayudan Mucho compartiendo Nuestros videos En las diferentes Plataformas De redes sociales No olviden Suscribirse Para estar siempre Bien informados Y recuerden Que ustedes Y nosotros somos Asadón de Palo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!